Bienvenida a toda esa gran fanaticada que siempre está en full sintonía con Franklin Herrera para hoy miércoles 27 de diciembre del año 2023. Traemos para todos ustedes la mejor orientación para que siempre estén llenando la nevera con Franklin Herrera. Ayer los que enviaron la palabra martes, los que enviaron la palabra martes, ahí estaba esa buena información, esa buena orientación de Franklin Herrera. Los que enviaron la palabra martes, estaba esa gran orientación del 32, la ardilla a las 12 del mediodía y los que enviaron la palabra tarde, ahí estaba también la mejor orientación con a la una de la tarde con el cerdo, el número 20, el cerdo. Qué gran información, 12 del mediodía, una de la tarde, allí con el horario hubo triunfo Venezuela. Bueno, sí, señores, ya todo está activado con la palabra miércoles, 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 miércoles a través del 0412 988 3529. Solo WhatsApp trae las dos tripletas, el triple de Zulichance y la información del horario de las 9 y 10 de la mañana para los animalitos 9 y 10 de la mañana. Buena información, buena orientación, 9 y 10 de la mañana, con mucha fuerza Venezuela, con la palabra martes, la palabra martes, 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 a través del 0412 988 3529. Solo WhatsApp, información de primera para conseguir todo con mucha alegría y mucha fuerza, muchas bendiciones a llenar la nevera. Bueno, rápidamente la información de los triples, 379 129 Zulichance, directo y permuta esa información. Los animalitos son 14 palomas, 25 gallinas, 27 perros, 14 palomas, 25 la gallina, 27 perros y 23 la cebra. El especial de Franklin Herrera, el 25 la gallina, mi especial para todos ustedes, con mucha fuerza. Bendiciones para todos, primeramente Dios, sobre todas las cosas a Miguel Arcángel y los santos, con mucha fuerza a llenar la nevera, con Franklin Herrera, bendiciones.